hola bienvenidos de vuelta a una trivia del canal en este caso 30 preguntas sobre filosofía tienen que tener en cuenta que tendrán 10 segundos para responder y elegir entre las tres opciones cuál es la correcta vamos a poner a prueba cuánto crees que sabes de filosofía así que comencemos primera pregunta qué es la paradoja de la nave de teseo la respuesta correcta es la nave de teseo es reparada completamente sigue siendo la misma nave pregunta número 2 qué es el solipsismo la respuesta correcta es la creencia de que sólo existe la mente individual y que todo lo demás es una ilusión pregunta número 3 quién fue el filósofo que acuñó la frase pienso luego existo la respuesta correcta es rené descartes pregunta número 4 qué filósofo desarrolló la teoría del contrato social la respuesta correcta es jean jacques rousseau pregunta número 5 qué es el imperativo categórico según kant la respuesta correcta una regla moral que es absoluta y se aplica en todas las circunstancias pregunta número 6 cuál es el concepto de voluntad de poder en la filosofía de nietzsche la respuesta correcta es la fuerza que impulsa a los individuos a buscar el poder y el dominio pregunta número 7 qué filósofo es conocido por su teoría del eterno retorno la respuesta correcta es frederich nietzsche pregunta número 8 qué es el utilitarismo la respuesta correcta es una teoría ética que sostiene que la acción correcta es aquella que maximiza la felicidad general pregunta número 9 qué filósofo es conocido por su teoría de la alienación en el trabajo la respuesta correcta es Karl Marx pregunta número 10 cuál es el método cartesiano en filosofía la respuesta correcta es un método de duda sistemática para llegar a conocimientos indudables pregunta número 11 qué es el dualismo según descartes la respuesta correcta es la creencia en la existencia de dos mundos separados el físico y el espiritual pregunta número 12 quién fue el filósofo existencialista que afirmó que la existencia precede a la esencia la respuesta correcta es Jean Paul Sartre pregunta número 13 cuál es la falacia naturalista por supuesto es la confusión entre lo que es y lo que debe ser pregunta número 14 qué es el nihilismo la respuesta correcta es la creencia de que la vida carece de significado o valor pregunta número 15 qué filósofo es conocido por su teoría de la voluntad de vivir la respuesta correcta es Arthur Schopenhauer pregunta número 16 cuál es la diferencia entre ética deontológica y ética consecuencialista la respuesta correcta es que la primera se centra en la moralidad de las acciones en sí mismas y en la segunda se centra en las consecuencias de las acciones pregunta número 17 qué es el contrato social en la filosofía es un acuerdo hipotético en el que las personas renuncian a ciertas libertades individuales a cambio del orden social pregunta número 18 qué es el materialismo dialéctico la respuesta correcta es una teoría filosófica que se basa en el análisis de las contradicciones inherentes en la sociedad y la historia pregunta número 19 quién desarrolló la teoría del superhombre la respuesta correcta es Friedrich Nietzsche pregunta número 20 qué es el pragmatismo la respuesta correcta es una corriente filosófica que sostiene que la verdad de una idea se determina por su utilidad práctica pregunta número 21 qué filósofo es conocido por su teoría del dualismo substancial la respuesta correcta es René Descartes pregunta número 22 qué es el concepto de alineación en la filosofía marxista la respuesta correcta es sentirse ajeno a la propia actividad laboral y al producto de ese trabajo debido a la explotación capitalista pregunta número 23 cuál es la teoría del eterno retorno según Nietzsche la respuesta correcta es la idea de que toda la existencia y la historia se repiten infinitamente en ciclos eternos pregunta número 24 qué es el hiloformismo en la filosofía aristotélica la respuesta correcta es la creencia de que los objetos están compuestos de materia y forma pregunta número 25 quién es considerado el fundador de la filosofía occidental la respuesta correcta es Tales de Mileto pregunta número 26 qué es el efecto Dunning-Kruger la respuesta correcta es el sesgo cognitivo en el que las personas incompetentes subestiman sus habilidades pregunta número 27 qué filósofo escribió así habló Zaratustra la respuesta correcta es Friedrich Nietzsche pregunta número 28 cuál es la teoría del alma tripartita de Platón la respuesta correcta es el alma humana está compuesta por tres partes razón, espíritu y apetito pregunta número 29 qué es el relativismo moral la respuesta correcta es la creencia de que no existe una verdad objetiva en la moralidad y por último la pregunta número 30 qué es el hedonismo la respuesta correcta es la creencia de que la búsqueda del placer es el objetivo principal de la vida con esta pregunta damos por terminada la trivia contanos en los comentarios qué pregunta te pareció más difícil y a continuación te dejo otras trivias del canal y por el momento nos despedimos hasta una próxima trivia